Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos Recuerden que es eso, si porque hubo, hubo pánico entre los shaliajim Que escondimos, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Y en el verso 6 dice, todos nosotros, siempre el profeta se debe de poner en primer lugar Si la que y la, que no es lo correcto, peca, el primero que debe decir hemos pecado es el roe Porque es la responsabilidad, llevamos la responsabilidad en nuestros hombros Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros Ahora, vamos a hacer un desglose del tema, todavía aún más amplio Para que no haya pánico cuando empiecen los temblores Este sábado, en la madrugada tembló en la Ciudad de México, Distrito Federal Y hubo una pequeña réplica el domingo en la madrugada Entonces sabemos que van a venir guerras, sabemos que van a venir temblores Y van a ser realmente terremotos, todo eso lo sabemos tú y yo Si no perfectamente, cuando menos tenemos noción de ello Porque lo dice la bendita Tanaj Entonces, siempre cuando hay un accidente automovilístico, por ejemplo Lo digo como médico, siempre hay alguien que guarda la postura Que tiene más dominio propio que las demás personas Bueno, esa persona es la que empieza a decir Calma, calma, no pasó nada, etcétera, etcétera Siempre va a haber una persona ahí Todos los mesiánicos tenemos que tener dominio propio Porque eso es un fruto del Raja Codes No es que te vayas a alistar a alguna escuela de psicología, etcétera Hay psicología genética, psicología propedeutica, psicología médica Hay cantidad de tipos de psicología No se trata de eso, sino tener dominio propio porque tenemos el Raja Codes Si se tiene el Raja Codes, tenemos dominio propio Aleluya Ahora Quiero que vayamos por favor a Isaías 26 Vamos para allá rápido y con gozo Isaías 26 En el verso 8 Entonces, vamos a ver algunas cosas Algunas citas, perdón Conceptos básicos en la Tanaj, en la Torá Para tener dominio propio Isaías 26 Si lo tienen Verso 8 También en el camino de tus juicios O Yahweh Te hemos esperado Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma A ver todos El 8 Omen Entonces, no dejes de mencionar el nombre de Yahweh Ya vimos que es el nombre correcto A estas alturas Es decir, tengo dudas sobre el nombre Es que un diablo te está cuchicheando al oído Por tu falta de santidad Si tú oras y ayunas Estás seguro de lo que predicas Entonces, no hay ningún problema Entonces, hay que desear al Eterno Y dice aquí en el 9 Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra Los moradores del mundo aprenden justicia Aquí hay dos cosas que vamos a aprender Uno Si nosotros le buscamos de madrugada Lo anhelamos, etc Entonces, estamos siendo fortalecidos en el espíritu Y lógico que eso incluye el dominio propio Una persona que no ora Que no busca al Eterno Que prende más la televisión Que orar o leer un salmo ¿Qué dominio propio va a tener cuando venga lo peor? Tenemos que estar ya bien preparados Perdónenme la expresión Como si estuviéramos vacunados contra el pánico Pero lo más correcto es preparados en el Baja Codis Y dos Las personas una vez Fíjense muy bien Dice Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra Los moradores del mundo aprenden justicia Pero a veces es por un momento La gente Hay un temblor, un terremoto Y se arrodilla y pide a su Dios falso No Nosotros tenemos que tener dominio propio Y cuando empiecen las cosas Veremos Porque vamos a estar en otro nivel Tenemos que estar en otro nivel espiritual Veremos las cosas de una manera muy diferente A como lo van a ver los Goyim Bendito es en la vaca 2 Ahora Vamos a cantar de los cantares Shir Ha Shirim Vamos a cantar de los cantares Amado Sahim Este tema ya de El libro de cantar de los cantares Ya está administrado Shir Ha Shirim En el 2 Verso 3 Esto ya está administrado Por si tú quieres ver Paso a paso Verso a verso ¿Qué quiere decir Shir Ha Shirim? El cantar de los cantares Búsquenlo en YouTube Shalom 132 O en la página GozoyPaz.mx En audio Si tienen cantar de los cantares 2, 3 Como el manzano Entre los árboles silvestres Así es mi amado Entre los jóvenes Bajo la sombra del deseado Me senté Y su fruto fue dulce A mi paladar Ya el contexto lo expliqué Pero explico otras cosas Aún Recuerdan que había dos mujeres Una se llamaba Marta Y la otra se llamaba Miriam Y una fue la que se sentó A los pies de Yahshua Para escuchar palabras dulce Que es la Torah ¿Quién fue la que se sentó? Miriam Y Marta estaba afanosa Afanosa Anota eso Porque lo vamos a ver después La ansiedad De hacer cosas Ya ministré Que es estrés Que es esto Que es pánico Que es angustia Que es miedo Todo eso ya lo tienes En la página GozoyPaz.mx Entonces hay que sentarse A escucharlo A él ¿A quién? A Yahshua Lo podemos escuchar De varias maneras Uno La primera Leyendo su Torah Porque él nos habla A través de su palabra Dos Haciendo oración Ayuno Y guardando silencio Y diciendo Diciéndole a la vaca Dos Enmudece cualquier espíritu Que no exalte tu nombre Escuchamos su voz Escuchamos su voz Y él nos va dando avisos ¿Qué hacer? No importa que la gente Se burle Y que te digan Que tú y yo estamos Nos digan que tú y yo Estamos locos No importa eso Ahora Vamos allá A cantar de los cantares En el capítulo 5 Y en el verso 16 Vamos para allá Bueno Dice así Y tomo esta cita Por lo siguiente Tienen cantar de los cantares 5 16 Su paladar dulcísimo Y todo él codiciable Tal es mi amado Tal es mi amigo O doncellas de Yehushalay Tomé esta cita A propósito Porque Yahshua Hamashia dijo Que nos considera Sus amigos Y si el ojín Nos considera Sus amigos Prácticamente Nos está poniendo A la par de Abraham No estoy mintiendo Eso está en la bendita Tanaj Y no Yo me pongo En primer lugar No le llego Ni a los tobillos A Abraham Sin embargo El eterno Yahshua Nos dice Que somos sus amigos Y un verdadero amigo No un traidor Y un cínico Y un hipócrita Como lo vimos En los temas anteriores Se puede confiar en él Cuanto más En Yahshua Que dice Confíen en mí Porque él es el ojín mismo De acuerdo Aleluya Bueno Entonces Consideremos Que él es nuestro amigo Si tú tienes problemas Tribulaciones Etcétera Puedes acudir Conmigo Como rueda Buscar un consejo Si con un anciano Con algún Un hermano Un ajot Que te lleves bien Etcétera Pero primero Siempre acudamos A Yahshua Él es nuestro verdadero amigo Él es el abacado Él es el todopoderoso Dije esto Dije esto Dije esto porque está en la Tanaj No es una irreverencia De acuerdo Aleluya Ahora Atrasito En En Cantar de los Cantares En el capítulo 3 En el verso 1 Vamos para allá Aleluya Esto ya está ministrado En otro En un contexto Pues es que la palabra Tiene muchas explicaciones Por las noches busqué En mi alma Perdón En mi lecho Al que mi alma Al que ama Perdón Mi alma Lo busqué Y no lo hallé A ver todos Por favor Amen Ahora Anota en tus apuntes Buscarlo Aquí en a Yahshua Anhelarlo ¿A quién? A Yahshua Él no nos va a fallar Él nos da abrigo Como hace ratito Oraba el Saquén En turno para la Tefilá Él nos da abrigo Nos da leche Para nuestros niños Si estamos enfermos Nos sana Él nos libra De mil peligros Al día Pero hay que buscarlo Hay que anhelarlo Antes de prender la televisión Por favor No hagan eso Primero ora Y ayuna Lee salmos Y no digo que sea pecado Prender la televisión Para ver programas Constructivos Constructivos Ahora Vamos a Deuteronomio Amada Kihila Vamos para allá Deuteronomio En el capítulo 4 Vamos para allá Deuteronomio 4 Y en el verso 29 429 Bendito es Yahweh Entonces la cosa es buscarlo Anhelarlo Y con eso se quita el pánico Con eso se quita el pánico Amén Si tienen Deuteronomio 4 429 Mas si desde ahí Buscares a Yahweh Tu elogín Lo hallarás Si lo buscares De todo tu corazón Y de toda tu alma Pero hay que buscarlo así Con todo el alma No podemos tener un pie En el mundo Y otro pie en la Torah Es imposible eso A ver Todos el 29 Por favor Amén Ahora vamos A el libro de los proverbios Vamos a proverbios También escrito Por el rey Salomón Y en el capítulo 31 Ahora Todo esto ya quedó ministrado Ya ministré Si no mucho Cuando menos suficiente Y vemos que El capítulo 31 Está hablando De una mujer Virtuosa Esa debe ser la Kejila Esa debe ser la Kejila Entonces si quieres Ponerle proverbios 31 Igual a Isha Es decir La esposa De Yahshua La Kejila Aquí está hablando Ya ministré eso Busquen los audios Sobre proverbios Pero realmente Aquí está refiriendo Dice en el verso 10 Mujer virtuosa Quien la hallará Porque su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas El corazón De su marido Está en ella Confiado Y no carecerá De ganancias Pongamos atención Basados a esto Está hablando De una mujer Si Pero una mujer También es la Kejila Porque se va a casar Yahshua con nosotros Apocalipsis 19 Aleluya Le propuso matrimonio A Israel Oseas 2.9 Omen Nos devolvió Pureza de labios Eso está en sofonías Ahora Mujer virtuosa Que seamos virtuosos Para él Por eso Kefas Puso las virtudes De los mesiánicos Por esto Añadida a vuestra fe Virtud A la virtud Paciencia La paciencia Dominio propio El dominio propio Etcétera Amor Etcétera En pocas palabras Una cosa va Entrelazada con la otra La suma de tu palabra Es la verdad Dijo el rey David Dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente La de las piedras preciosas El corazón de su marido En este caso Yahshua Está en ella Confiado Que Él Encuentre Fe En nosotros Hasta que venga Porque hay algo Que hace llorar Y ahorita vamos para allá Cuando venga Yahshua Dice Hallaré fe en la tierra Que nos encuentre a nosotros En el caso mío Si estoy vivo Que nos encuentre orando Clamando Ayunando Y proclamando su palabra Dice El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá de ganancias ¿Quién no carecerá de ganancias? La mujer Porque el marido Lo tiene todo Él es el todopoderoso Yahshua es el todopoderoso Aleluya No carecerás de ganancia Mientras seas fiel Al eterno Sé infiel Sé un adúltero Al eterno Y verás las consecuencias No busquemos eso Seamos fieles A Yahshua Mashiach Amén Vamos a Primera de Yohanan Amada Kehila Vamos para allá Primera de Yohanan Bendito es el Abacados Cuando tengan Primera de Yohanan Buscamos el 2.15 El 2.15 Bueno Esta es la mejor cura Para el pánico Ya hace ocho días Ministré sobre el pánico Médicamente Primera de Yohanan 2.15 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Aba No está en él Entonces queremos Que el amor del Aba Esté en nosotros Porque él es bendición Protección Todo A ver Todos el 15 Por favor Amén Aleluya Ahora Esto ponerlo a la práctica No nada más Venir a leer Siempre se ha dicho Que no se ministra aquí La Torah Para leer Ah miren Pasó esto Y esto es No, no, no Vivirlo Ser parte de la Tanaj Amén Ahora Hay una pregunta Que hizo Yahshua Y que eso Conmueve hasta las lágrimas Vamos a Lucas 18 En el verso 8 Él te hará justicia Pero si eres justo Si somos injustos ¿Cómo nos hará justicia? O siendo injustos ¿Cómo pediremos justicia? O haciendo tropezar a otros ¿Cómo pediremos justicia? Es muy importante eso Porque dice el Eterno Que más le valiera A alguien Corgarle una piedra De molino Y arrogarlo al mar Cuando alguien Nace tropezar A un pequeño Y se está refiriendo A los niños Y también a los niños Que están conociendo Torah Porque son niños todavía Lucas 18 Verso 8 Digo Os digo Dice que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra A ver por favor El 8 Hace 8 días Hablé sobre los escogidos En el radio Eso también lo voy a tocar acá Por amor a aquellos Que no se pueden conectar En el verso 7 Dice ¿Acaso el Ojin No hará justicia A sus escogidos Que claman a él Día y noche? Fíjate muy bien Un escogido clama Día y noche Nada más Hay una oración A medias ¿Se tardará en responderles? Claro que no Porque él es bueno Os digo que pronto Les hará justicia ¿A quién? A los escogidos Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Es que va a haber Muy poquitos Un remanente Y aunque la casa de Israel Sea como las arenas del mar Tan solo el remanente Será Salvo Ahora ¿Qué pide Yahshua? Fidelidad Seamos fieles a él ¿Nos encontrará fieles acaso? Que nos encuentre fieles Si él nos encuentra fieles Si estamos siendo fieles No va a haber problema De pánico Nada Veremos cosas muy especiales Muy terribles Amados En las noticias Está que hierve los noticieros De violencia Y de matación Por todos lados Esta es una tierra Que está siendo regada Con sangre Y pronto será más Según la Tanaj No un noticiero Según la Tanaj Vamos a Apocalipsis 3 Verso 10 Vamos para allá Por favor Amados Apocalipsis 3 Verso 10 Y cuando lo tengan Todos Me dicen Un homen Vamos a esperar tantito Apocalipsis 3 Verso 10 ¿Cuál es la cura Para el pánico? La fe ¿Qué es fe? Creer, confiar Y obedecer Si no se obedece Si no se cree Si no se confía En Yahshua Apocalipsis 3 10 Dice Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia O sea Guardado la palabra La Torah Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Todos por favor Amén Ahorita lo estamos Ministrando así Con luz Aquí sentado Tú allá Con luz Ventiladores Etcétera Después ¿Quién sabe? Vámonos preparando Amados Y que el eterno Tenga rajamín De todos Pero en fidelidad Mateo 24 Vamos para allá Todo ya está Listo Amados Ya Este mundo Apesta pecado Ya Bendito es Yahshua Masía Él vendrá Él vendrá Apocalipsis 24 Verso 4 Respondiendo Yahshua les dijo Mirad que nadie Os engañe O sea Porque le estaban preguntando Que señal habrá De su venida Y el fin del siglo Respondiendo Yahshua les dijo Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo yo soy El machiach Y a muchos Se engañarán Ya está Hay cantidad De payasos Ahí locos Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Ya está Mirad que No os olvidéis Porque es necesario Que todo esto Acontesta Pero aún No es el fin Tú conoces Esta lectura Porque se levantará Nación contra nación Falta poco Y reino contra reino Falta poco Ya una primera guerra mundial Una segunda guerra mundial Ha habido guerras Por todos lados Ahorita hay mismo guerra En muchas partes del mundo Pero verdad Una guerra grande Tiene que haber una guerra Muy grande Porque aquí dice Se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Ha habido pestes Cantidad de pestes Algún día platicaremos Médicamente eso Y hambres Hay hambre en África Pero esto va más allá Es decir Que se ve venir Ya más fuerte Y terremotos En diferentes lugares Ha habido terremotos Pero no de la magnitud Como lo que dice La Tanaj Que la tierra Se va a abrir Que va a tragarse A las islas Etcétera 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 Y todo esto Será el principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi Nombre De mi nombre Ya hemos ministrado Muchos sobre eso Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y a unos A otros Se aborcerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Por eso hay que tener cuidado Que todo sea Torá Nada más Nada de cábala Nada de reencarnación Nada de eso No necesitamos nada de eso Necesitamos a Yahshua Y por haberse multiplicado La maldad Eso ya está El amor de muchos Se enfriará Más el que persevere Hasta el fin Este será salvo Y será predicado Esta vez Ahora del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Eso vemos Que ya está sucediendo A través de internet No somos los únicos De los mejores Estoy hablando de Gozo y Paz Específicamente Ahora Estamos ministrando Entre todos La bendita Torah Bendito es Yahshua Mashiach Y le acabo Disparar Eterno 15 Por tanto Cuando vais en el lugar K2 La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que lee Entienda Tiene que ser levantado El templo El templo prácticamente Ya está más que listo Falta muy poco tiempo Entonces Los que estén en Judea Huyan a los montes El que está en la azotea No descienda Para tomar algo de su casa El que esté en el campo No vuelva atrás Para tomar su capa Mas hay de las que estén en cinta Y de las que crían En aquellos días Orad pues Que vuestra huida No sea en invierno Y en día de Shabbat Porque habrá entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá Si aquellos días No fueran acortados Nada necesaria salvo Mas por causa De los escogidos O raya Escogidos Aquellos días serán cortados O acortados Entonces si alguno os dijere Mirad Aquí está el machiago Mirad Allá está No lo creáis Con los hologramas Que va a ser la estación espacial Van a engañar a mil gentes Es un decir mil gentes Van a engañar a millones amados Entonces Dice Porque se le afrontarán Falsos mesías Y falsos profetas Y eran grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Este tema Lo toqué En el radio Se ocho días Lo vamos a tocar acá Ya os lo he dicho antes Así que os dijeren Si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale del oriente Se muestra del occidente Así será también La venida del hijo del hombre Porque donde quiera Que estuviera el cuerpo muerto Allí se juntarán las águilas Busca Mateo 24 Eso está grabado Desde hace muchos años ya Algún par de años Y encontrarás la explicación De a qué se refiere esto E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna no dará Su resplandor No está hablando De luna roja Está hablando Que va a ser opacada Tanto humo Tanta bomba nuclear Y las estrellas Caran del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces La matarán Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder y gran cabot En ningún momento Aquí encontramos El arrebatamiento O pretribulación No hay Y en verás Sus malajín 31 Con gran voz De shofar Y juntará Sus escogidos Subraya Escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Y de la higuera Eso ya también Está explicado En Mateo 24 Entonces el eterno Prácticamente nos está poniendo Todo el escenario De lo que va a pasar ¿Estamos preparados? No No La congregación Necesita llenarse Del Ruajacodes Viene la fiesta De Shavuot Y lo vamos Vamos a celebrar La fiesta De Shavuot En un Calendario Específico Como lo marca La Torah Empezando Por Aviv Para tomar pesa Ya tomamos Hamadza Bikurín Etcétera Y vamos por la victoria En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Mientras él nos lleve De la mano No hay problema La cosa es no desviarse Ni a un lado Ni a otro Ahora ¿Cómo seguirse Alimentando De la Torah? Leyéndola ¿Quieres explicación? Hay muchos audios En la página Gozo y Paz Vayan bajándolos Todos en disco duro Rápido Y el tiempo Se está acortando No sabemos Hasta cuánto tiempo Podamos seguir Administrando A través de internet O que esté En los videos En Youtube Etcétera Etcétera Ahora Vamos al Salmo 121 Amada Kejila Por favor Nada de pánico Nada Nada No tiene por qué Haber miedo Él no nos ha dado Espíritu de cobardía Bendito Es el Abacados Este es un Salmo Que hemos leído Mucho Pertenece A los cánticos Graduales De hecho Es el número 2 De los Salmos Graduales ¿Se acuerdan? Para llegar A las escalinatas En el Bethamidash En el templo Y entonces El Salmo 121 Dice Y lo vamos a leer Más seguido Amados Yo lo leo Muy seguido Mucho Muy seguido Este Salmo Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde verá Mi ayuda? Mi ayuda viene De Yahweh Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu piel Resbaladero Ni se dormirá El que te guarda Y aquí no se adormecerá Ni dormirá El que guarda Israel Yahweh es tu guardador Yahweh es tu sombra Tu mano Perdón Tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Yahweh te guardará De todo mal Subraya Él guardará Tu alma Yahweh guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Este Salmo Es inspiración Del bendito Roah Kodes Yashu HaMashiach Si entendemos Claramente Que es inspiración Y lo tomamos En fe Y en obediencia El Eterno Hará su obra No obstaculicemos La obra del Eterno Con nuestras dudas Con nuestra hipocresía Con la nación Jara Etcétera No Seamos Kadoshim Y no va a haber Ninguna duda Que el Eterno De una u otra manera Protegerá A Israel Si no lo crees Es tu problema Probablemente Tengas Probablemente Tengas Mucho pecado Todavía Por eso No crees Las promesas Del Abacados Todos Leemos el Salmo 121 Amen Amén En Kedusha No viendo porquerías En internet En Kedusha En santidad Así entonces La palabra se cumple La palabra de Tomás Se va a cumplir En cuanto a que Él va a proteger A los escogidos Y va a desechar A aquella gente Que hace problemas Y que causa divisiones Y que causa pecado Etcétera Si tú lees este Salmo 121 Todos los días Verás la fortaleza Es como cuando Está uno débil Y empieza uno A tomar unas vitaminas Unas proteínas Empieza uno A hacer ejercicio Entonces se va a sentir Uno más fortalecido Que no será En lo espiritual Se procura A la gente Ya lo había administrado En otro tema Con unas vitaminas Va a ver al médico Gastan inyecciones De vitamina B Etcétera 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 Pero no se fortalece Espiritualmente Fortalezcámonos Espiritualmente Leyendo todos los días El Salmo 121 No miedo Nada de cosas malas Los pensamientos Deben ser puros Limpios Kadoshim Otro Salmo 123 Ahí adelantito Otro Salmo gradual A ti alce mis ojos A ti que habitas En los Shamaim Y aquí como los ojos De los siervos Miran a la mano De sus señores Y como los ojos De la sierva A la mano de su señora Así nuestros ojos Miran a Yahweh Nuestro Elohim Hasta que tenga Rajem de nosotros Hasta que tenga Rajem de nosotros Aleluya Pero lo tienes que buscar Porque nosotros Somos siervos Y siervos inútiles Porque lo que tenemos Que hacer lo hacemos Busquemos al eterno En humildad Ten Rajem de nosotros O Yahweh Ten Rajem de nosotros Porque estamos Muy hastiados De menosprecio Y es la verdad La gente se burla De ti Etcétera Eso no hay problema Pero van a venir Ataques más fuertes Y tenemos que estar Bien fortalecidos En el Ruach En el Espíritu Hasteada está Nuestra alma Del escarnio De los que están En holgura Y del menosprecio De los soberbios Todos vamos a leer El Salmo 123 Omen Amén 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 Cuando fue el temblor de 1985 aquí en el Distrito Federal en México, en la capital de la República Mexicana, fue algo muy terrible. Miles de personas murieron. Ese terremoto fue increíblemente fuerte y después hubo una réplica al otro día. Los reporteros no se daban abasto en decir tanta tragedia, etc. Yo recuerdo haber visto muchas cosas en televisión. Después de eso, se le ocurrió a un cineasta hacer una película que le tituló así, Terremoto. Terremoto, no la que acaban de hacer hace poco, no, en aquel tiempo una película de 1986, 87, si no mal recuerdo por esos años. Entonces, en los cines allá en México, y yo no fui lógico, se lo contó un amigo, pusieron sistemas para que cuando empezara el terremoto en la película, las sillas, los asientos de los espectadores se movieran. Y con ese tipo de bocinas que se hace muy real, la gente sintiera el terremoto. Hubo cantidad de infartos. Gente murió dentro del cine. No estoy diciendo mentiras. Ahí están los periódicos de aquella época. Mucho, mucha gente empezó a gritar despavorida. Tuvieron que interrumpir la película, prendieron las luces, entraron gente de seguridad. Calma, señores, no, calma, no pasa nada. Es solamente una película. ¿Qué sucederá cuando venga lo real? ¿Por qué la gente le gusta dar culto a Satanás y a Shohamashia le reprenda? Porque eso es culto a Satanás, ¿sabes? Buscar el miedo, las películas de miedo. Ya lo expliqué en Halloween, en todo aquello. La gente le da culto a Satanás yendo a buscar el mal. Cosas que le estresen, ¿no? Que le liberen la adrenalina. Ahí está la cantidad de infartos que hubo. Entonces, no se haga nada de eso. Nosotros no acudimos al cine. Como mesiánicos, ahora ya no. Ahora, si eso fue una película. Total, que volvieron a exhibir la película en los cines y lo mismo. Y la gente despavorida empezaba a gritar y a arañar a los demás, etc. En tal forma que dijeron, suspendemos esta película. Busca información. Y fue una película. Tenía que intervenir agentes de seguridad. Amado Sahin, cuando venga esto, ¿qué será de nosotros? Nos encontrarán fortalecidos con su roja kodesh. Pero en Kedushah, no buscando cosas malas. Vamos a Jeremías 30, verso 3. Jeremías 30, verso 3. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Jeremías, amado Sahin. Entonces, nuestra esperanza está en Yahshua. Que Él tenga rajem, que guarde a nuestros hijitos, a tus hijitos, a tus niños, a tus preciosos niños. Piensa en ello. Cada vez que vayas a aprender algo, una porquería en televisión o en internet. Piensa. Jeremías 30, verso 3. Y no peques. Porque aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Gudá. Aleluya. Ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra, que di a sus padres, y la disfrutarán. Eso sucederá. Es una promesa para aquel que persevere. Los salmos dicen que los justos heredarán la tierra. Eso dicen los salmos. Es inspiración del roja kodesh. Los salmos heredarán la tierra, los escogidos, perdón, los salvos, sí, los que perseveren. Entonces, muchos serán arrebatados. No sabemos quiénes son. Eso solamente le toca al Eterno, que es juez. Y otros entrarán vivos al milenio. ¿Acaso con secuelas de infartos y todo eso entrarán? ¿Qué cosa van a hacer en el milenio? No, el Eterno no va a escoger a esa gente. Por eso dominio propio, dominio propio, dominio propio. ¿De acuerdo? Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá al Brijarashah. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, verso 3. Hay suficiente tiempo. Vamos bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 y verso 9. Las potestades ya están cayendo. Mucha gente siente opresión. Oremos más. Hay hermanos que... Ahorita leemos. Hay hermanos ajín que me dicen, es que Rue, yo no tengo la facilidad de orar así como algunos ajín han pasado a orar. No puedo orar, o repito las mismas palabras como 10 veces, no puedo orar. Algo tan sencillo. El Eterno no quiere que le hablemos con palabras repetitivas para empezar. Digamos algo así como, Abba, cuánto te amo. Te pido perdón por mis torpesas. Dame de tu roja codis. Permíteme hoy cumplir tus benditos mandamientos. No transgredirlos, Abba. Te amo tanto. Cosas sencillas. ¿Para qué grandes oraciones ahí? Eso aborrece el Eterno. Estar haciendo rebuscamiento. A ver quién ora mejor. Oremos desde el alma. Aleluya. 1 Tessalonicense 5.3 dice que cuando digan paz y seguridad, eso ya lo hemos visto cantidad de veces, ya hemos pasado muchos videos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Ya lo dijo Yahshua. Y no escaparán. A ver, todos el 3. Amén. Después sigue diciendo quiénes son los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. En el verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y eso ya lo expliqué en la vestimenta, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que marca? La fe. Porque si no hay fe, no hay nada. Y el verso 9, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. La tribulación la pasaremos y va a ser bastante fuerte. Pero la ira va a ser algo fuera de. Y entonces, él va a sacar a los escogidos de este planeta. Pero solamente 10 días antes, por lo que hemos estudiado y entendemos claramente, 10 días antes de que él venga. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es bueno. Señor, por favor, que estemos en la lista. Vamos a Apocalipsis 6. Que él tenga rájem de nosotros. En lugar de estar pensando tontera y media, pidámosle perdón y rájem al Eterno. Ahora, aquí hay algo que me han preguntado y me llama mucho la atención a mí también. Porque si la luna ya se puso roja como sangre y el sol como tela de silicio, falta el terremoto. Es decir, que la Tanakh, lo he dicho, no está cronológica al 100%. Falta el terremoto. Eso está por venir. Tiene que suceder. Dice aquí el sexto sello. Si tienen Apocalipsis 6.12, amados Ahim. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Se cumplió lo de la tela de silicio y el sol, la luna como sangre, pero falta el terremoto. No ha habido un terremoto tan fuerte. Tiene que haberlo. Abba ten rájem de todos nosotros. Bebakashá yash hamashiach ten rájem. Falta eso. ¿De acuerdo? Falta eso. Ahora, vamos a Mateo allá otra vez. A Mateo, a Madagela, local, mundial. Qué bueno que están conectados. Vayan invitando a más almas que se conecten, que se suscriban al canal de Itú, Shalom 132. Que se suscriban a otros canales que hay de Gozo y Paz. Que se suscriban a Facebook, etcétera, etcétera. Promocionar más. Urge. Mateo 24, verso 21. 24, 21 de Mateo. Ya lo leímos. Siguen los chemtrails. El día domingo yo salí y dije, quiero caminar, quiero respirar aire puro. ¿Cuál? ¿Cuál aire puro? Ya habían pasado cantidad de aviones. Todo estaba en el cielo gris. Ese no es el cielo, cuando menos de acá, de Tehuacán, un cielo azul que siempre veíamos hace tiempo, antes de que salieran, ni siquiera de niños, o sea, antes de que soltaran toda esta basura. 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Hay que entender bien, la cual o cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La primera y la segunda guerra mundial quedan niñas, por así decirlo, chiquitas, pequeñitas, a comparación de la tribulación que viene. Pongámonos a pensar eso. El terremoto de México fue cosquillas. Y miren cómo los países siguen pecando y diciendo sí a las bodas gay, sí a las bodas gay. Ahora, terrible. No sabíamos cuando, cuando leíamos tú y yo Apocalipsis y veíamos ahí en Apocalipsis, capítulo 11, Jerusalén, Yaushalayim, la ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Ahora, en aquel entonces no le entendíamos, ¿cómo que ciudad Sodoma y Gomorra? Ya hay bodas gay en varias sinagogas. ¿Sabías eso? Ya bajo la jupa. Terrible, ¿no? Terrible. Yashua jamás ya les reprenda. Son demonios esos. Ahora, dice Lataná que él guardará, dice, tú guardarás en Shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Vamos a Isaías, amados, no pensando otras cosas vanas. No importa, estamos hasta aquí, mira, somos ya un remanentito, más pequeñito. Pero no importa, yo lo dije, que me quede con uno. Sí, sí, pero que seamos santos, sino ¿para qué? ¿Para qué? No tendría caso seguir entonces. Pero el Eterno quiere eso, que sigamos adelante y vamos a seguir. Isaías 26, verso 3. Aquel que está pensando todo el tiempo en Yashua y no tiene tiempo para cosas vanas, que le salmos, que ora, que clama, que gime, que ayuna, que se postra, ese va a ser guardado. Sí, porque el Eterno es bueno. Dice Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa Shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todos, por favor, amén. Ahora, vamos al Salmo 27, tanto lo hemos leído, tanto lo hemos leído este Salmo. Salmo 27, verso 1. Tú eres bueno, Abba. Tú eres bueno, Abba, Carlos. Salmo 27, verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Dice, porque él me esconderá en su mishkan, en su suca, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí el Rey David está profetizando, porque era profeta. A ver, todos los cinco amados, homen. Porque él me esconderá en su suca, en mi vida y en la tierra. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en la tierra. ¿Qué pide el Eterno para esto? Persevera, 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 persevera. Vamos, por favor, a Mateo. Anoten Mateo 6, versos 7 y 8. Ahora, mejor así les voy a decir las citas, para que ustedes las anoten y después buscan. Mateo 6, versos 7 y 8. Y vamos a ir sobre las oraciones repetitivas, que no es bueno hacerlo. Ahora te explico. Mateo 6, versos 7 y 8. Cuando lo tengan me dicen, no, no, men. Entonces, la gente tiene ansiedad, tiene afán, tiene preocupaciones porque no ora. Está bien, andamos apurados tú y yo. Hoy en la mañana, muy tempranito, yo anduve corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Y después ya fui al consultorio, etcétera. Pero vamos, eso no es afán. Serán obligaciones que yo tenía que cumplir, como tú, como tú, como tú, como tú. Hoy, eso no tiene nada que ver. Cuando oramos, al menos yo cuando oramos ya las oraciones de memoria, no son oraciones repetitivas. Porque todos los días tenemos que pedir por los hermanos. Sí, eso es diferente, no lo vayan a confundir. Ah, es que el reto todos los días pido por, es que estás incluido tú. O ya no quieres que ore yo por ti. Tremendo, sería una cosa que no es correcta. A ver, Mateo 6, versos 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los goyim, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. A ver, todos 7 y 8. Amén. No por eso decir, bueno, él ya sabe lo que quiero, entonces ya para qué abro la boca. No, él quiere que oremos, él quiere que clamemos, que gimamos. Aleluya. Y el Raja Kode nos ayuda con gemidos indecibles, y eso no es don de lenguas, ya lo ministré. Vamos a Lucas 1.37. Vamos para allá, Amada Keila. 1.37. Guarda este remanente, Abba, que dos aquí y allá, guárdalos aquí, desde el más grande hasta el más pequeñito, desde el más grande hasta la más pequeñita. Esas no son palabras repetitivas, o ya no oro por los niños. No, tenemos que orar por nuestros niños, nuestros jóvenes. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Elohim. Nada. Aleluya. Entonces, pidamos. Dice Jacob, piden y piden mal para pedir, para gastar en sus placeres, etc. A ver, ¿cómo dice el 37? Todo, todo, todo lo es posible. Entonces, ¿cuál problema hay? Vamos a Isaías 26. Vamos para allá. Vamos a Isaías 26, verso 3. Anótenlo mejor así. Vamos a ir así a partir de hoy. 26.3. 26.3. Y vamos otra vez a leer este, para que vaya empalmado con el anterior. Sí, aunque ya lo leímos. Y ya lo anotaste, no importa. ¿Sí lo tienen? Tú guardarás en completa paz, Shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primero hemos confiado. Y luego perseveramos. Nada de que tantito arriba, tantito abajo, tantito arriba, tantito abajo. Nada. Arriba, arriba, arriba. A ver, ¿todos el 3 otra vez? Amén. 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 Y entonces no va a haber, entonces, amados Aguín, no va a haber pánico. Nada. No va a haber pánico. Aleluya. ¿Sí? Amén. Ahora, vamos por favor a Mateo 6.33. Vamos para allá. Mateo. Bendito es el Abacadosh. Mateo 6.33. Entonces, si buscamos primeramente el reino, el Malhut HaShamaim, que es la bendita Torah, de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Elohim? Todo lo demás nos lo da. Claro, hay que trabajar y trabajar duro. Pero, si lo tienen, Mateo 6.33, dice, vas a buscar primeramente el Malhut HaShamaim, el reino, y su justicia. O sea, ser justos. Tú y yo tenemos que ser justos. Por eso he repetido ya miles de veces, perdón, por lo de miles. Hay un audio que titulé, 20 características de un salvo. Es justo en todos sus tratos. Justo en todos sus tratos. Aleluya. Dice, vas a buscar primeramente el Malhut HaShamaim y su justicia. Todas estas cosas o serán añadidas. Todo. Todo será añadido. El vestido, la comida, porque eso habla. La bebida, lógico, porque eso habla anteriormente. A ver, todos el 33, o men. Creo que vale la pena que le damos desde el 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestra haba celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. No valéis vosotros mucho más que ellas. Pensemos en esto. Lo hemos leído muchas veces, pero no lo hacemos nuestro. Vamos a hacerlo nuestro. Son promesas de Yahshua Mashiach. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, perdón, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni ilan. Pero os digo que ni a un salomón, con toda su esplendor, se vicio así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios, el ojín, perdón, la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El problema es la fe, si te das cuenta. Aquí lo subraya Yahshua. Ahora, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los goyín buscan todas estas cosas, pero vuestro ave celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces, más buscad. Primeramente, el Maguja Shamaín y su justicia, y todas estas cosas se usarán a ellas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque todos los días pasamos pruebas y tribulaciones. Esa es la verdad. O algún dolor físico, etc. Ahora, con todo lo que se debe venir, sí, hay que guardar alimento. No dudando de lo que dice Yahshua. En los primeros días, cuando empiecen las cosas feas, tendremos necesidad de acudir a lo que tal vez tengamos acumulado. Y después sucederán los milagros. Después sucederán los milagros. Es que todo lleva un... Todo lleva un... Siempre todo lleva un ritmo. A ver, ¿veamos los hijos de Israel? Salieron. ¿Hicieron matzá o no? ¿O ese matzá va a caer del cielo? No. Tuvieron que utilizar ese matzá lo primero que llevaron. Se acabó y empezó a caer pan del cielo. El Eterno proveerá. Pero hay que ir guardando ya miel, agua, etc. Alimentos no perecederos. O sea, con caducidad más allá, más larga. ¿Sí? Y después el Eterno hará llover de una u otra forma la bendición sobre los hijos de Israel. Es imposible. Yo no creo en una Elohina así. Que él haya restaurado a un grupo hermoso, etc. Ya, de los escogidos, etc. Para aplastarlos y que mueran de hambre. Eso yo no lo creo. Los atributos de Elohina empiezan por el amor. ¡Aleluya! Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tener más amor. No un amor mal confundido y desolapar pecados. Eso no tiene nada que ver. No. Eso es lo primero que nos hace falta. Tener más amor. Tengamos más amor empezando por él. Bendito es Yahshua Mashiach. Horas, ayunas, clamas, jimas por los demás. Inviertes en tu tiempo. En repartir tarjetas. Conoce de la Torah, etc. Necesitamos tener más amor. Él tendrá amor por nosotros. Él tiene amor por nosotros. Nos sostiene. ¿Cuántas enfermedades o cirugías has pasado? Tú, tú que nos ves allá, amado Aga, amada Jot. Aquí, ¿cuántas operaciones? ¿Cuántos accidentes automovilísticos has pasado? Y mira, aquí estás. ¡Aleluya! No se trata de que cuentes tus cirugías acá. Pero vamos, la idea es sí, sí. De cuántas cosas me ha sacado el Eterno. Y pensabas que ya no había salida. Y hay salida. Aquí estamos. Después, ¿quién sabe? No estaremos aquí, pero el Eterno nos protegerá. Bendito es Él. Yo estoy orando para que Él guarde el rebaño. Depende de ti. Guárdate. Guárdate. El Eterno es quien nos va a guardar, no yo. ¡Aleluya! Ahora, vamos a Isaías, vamos a Isaías 40, 29. Isaías 40, verso 29. Isaías 40. Isaías 40, verso 29. Todas estas palabras son de consuelo, porque el Eterno es el profeta de profetas. Yahshua es el profeta de profetas. No hay otro como Él. Él es Elohim. Dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solamente Él lo puede hacer. No unas vitaminas, ¿verdad? A ver, 12, 29. Amen. Filipenses 4, 6. Vamos para allá. Filipenses 4, 6. Muchas de estas citas tuyas te las sabes de memoria. Filipenses 4, 6. Bendito es el abacadús. Aleluya. Si tienen Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración. En toda oración, fíjense, y ruego, con acción de gracias. De toda Gabao, de toda. Y la Shalom de Elohim que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. A ver, todos 6 y 7, por favor. Amen. El eterno es bueno, amados. Es muy bueno, el eterno. Bendito es el abacadús. No le fallemos a él. Él no nos ha fallado. Y él no va a fallar. No fallemos nosotros. No fallemos nosotros. Un aj que no tenga un ministerio no tiene tanta carga como uno que tenga ministerio. Ni tiene tanta carga, el del jefe del ministerio, como el que tiene un anciano. Ni tiene tanta carga un anciano como la que tiene el ROE. Eso es así, es así. Y en ocho días en el radio voy a hablar cosas importantísimas sobre eso para que entendamos que somos un cuerpo en Yahshua y que nos necesitamos todos en oración. No necesito traidores que me den puñaladas por la espalda, ni tú tampoco. No necesitamos eso. Necesitamos amor. Es lo que necesitamos. En Yahshua HaMashiach. Sinceridad, ¿de acuerdo? Aleluya. Salmo 55, verso 22. Bendito es el abacadús. Salmo 55, verso 22. Y voy terminando. Es que no quiero que los temas queden cortados, más bien. Salmo 55, verso 22. Este verso lo han tomado muchos que pecan y vuelven a levantarse, según ellos, ¿no? No se levantan, le hacen al payaso, a la hipócrita. Y vuelven a pecar y otra vez. Y vuelven a ver sus risitas sardónicas, etcétera. No, no se refiere a eso. Dice así. Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Al justo. ¿De acuerdo? A ver. Y creo que ustedes pusieron una, 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 una punta ahí. Nunca dejará que caiga el justo. ¿Sí lo anotaron eso la vez pasada? Porque esa es la traducción correcta. Es decir, echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. Porque el justo no va a caer. Nunca dejará que caiga el justo. Esa es la traducción correcta. Pónganla, amados ajím. Pónganla, pónganla, pónganla. Salmo 55, verso 22. ¿De acuerdo? Porque con el verso mal traducido es como lo toman los pecadores. Ah, bueno, siete veces cae el justo. Yo soy justo, pero de repente peco. ¿Cómo que va a ser justo? No, no es justo. Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. A ver, todos en esa forma. Amén. Es decir, en pocas palabras, el justo, fíjense muy bien, por favor. El justo, tú que guardas Torah bien, con celo, tú, ah, ahim, preciosos, ahayot, ahayah, ahim, ahayot, enyashuamashiach. Tú que guardas bien la Torah, vas a ser vituperiado, burlado, se van a reír de ti, de tu vestimenta, jajaja, el gran santurrón o la gran santurrona. Se van a burlar. Esa es una cosa. Y otra cosa es que seamos avergonzados. Ahí no estamos siendo avergonzados. Es diferente, es muy diferente. Es decir, la persona es avergonzada si se le descubre pecado. Ahí sí. Pero un justo no va a hacer eso, no va a pecar. Entonces, que no se malentienda. ¿Aleluya? Sí se entendió. Vamos a Yohanan 10.10 y termino. Juan 10.10, Juan 10.10. Y tú sabes de memoria cómo dice esta cita. El ladrón no vino, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver todos. Amén. Amén. Voy a hacer un análisis. Esto es como una carrera. Porque dice Shaul. Es una carrera. En un principio todos empezaron leyendo muy bien. Y ahorita ya están leyendo nada más algunos. Ya los demás se cansaron. Si te cansas para leer, ¿qué no será cuando venga la tribulación? En un inicio estaban leyendo todos muy bonito. Y ahorita ya al final ya nada más le dan a los otros. Ya no, ya. Si eso en una hora, ya eso no se equivoca. No pudieron los discípulos orar una hora con él. Todos el 10. Amén. La cuestión para que no caiga uno en pánico es orar, ayunar, mantenerse en santidad. Y veremos que el Eterno hará su obra. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.